hoy quiero hacer un vídeo muy muy cortito para responderle a un enorme suscriptor de aquí del canal que me envió un mail y me hizo una consulta y de paso quiero felicitarlo y bueno tratar de contestarle de darle una respuesta y de paso compartirla con todos aquí en el canal así que vamos con la intro y largamos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo respondiendo a suscriptores hoy la verdad quiero presentarles a una persona que es un crack un ejemplo les cuento me mandó un mail el caballero el señor javier gutiérrez javier gutiérrez es ingeniero y me mandó un mail que ahora lo vamos a leer y me cuenta soy ingeniero civil tengo tiempo bueno siguiendo el canal muchas gracias por cierto y ya con cerca de tres años migrando habiendo migrado de windows a linux hasta el momento ha migrado prácticamente todo su flujo de trabajo y es ingeniero civil ojo y sólo le queda un programa privativo que él usa para el análisis de costos el programa se llama opus no lo conozco la verdad es de una empresa que se llama ecosoft por lo intuyo que es un programa o esta empresa desarrolla programas relacionados a lo que es la economía es mexicano y conforme avanza el tiempo sea sea digamos tornado en entornos cerrados por lo que él está buscando nuevas opciones que puedan suplir esos programas un par de años atrás me contacté con atariado un crack atariado es un genio pero claramente le contestó que es muchísimo trabajo para un solo usuario claramente no es viable es entendible por lo que él y acá viene la parte importante de forma autodidacta comenzó a aprender a programar en c++ y posteriormente a aprender un poco de bases de datos concretamente maría debe qué tal qué tal ahora me pregunta uno partiendo de tomar como proyecto desarrollar un programa de este tipo me pregunta si c++ es el lenguaje apropiado sí y luego me pregunta cuál es mi recomendación para abordar este proyecto bueno te agradezco bueno me agradece y demás yo le agradezco a él así como a todos los que escriben yo soy el agradecido y me encanta este nivel de compromiso y de interacción así que javier gutiérrez te voy a contestar te voy a contestar primero número uno javier yo no soy desarrollador yo no soy desarrollador algo muy básico entiendo de python algo muy básico de lo que es el scripting pero no soy desarrollador es decir en primer lugar no sería la persona más indicada para darte esta respuesta pero lo que sí puedo hacer es comentarte en función de la experiencia que yo he tenido y reponiendo tu pregunta número uno si c++ es el lenguaje adecuado y yo te diría que sí c++ es un lenguaje maravilloso para lo que sea es un saber c++ es de tope de gama es tope de gama de hecho cuando uno recién se inicia en los pasos del desarrollo de la programación por lo general no entra por c++ porque digámoslo un poco más complicado si se quiere este y siempre te aconsejan ir por lenguajes por ejemplo python y acá viene lo engancho con la segunda pregunta que vos me haces cuál es cuál es mi recomendación bueno mi recomendación primero c++ seguí aprendiéndolo porque te va te va a dar un nivel te va a posicionar te va a dar una ventaja competitiva yo en algún momento hice un vídeo sobre eso te va a dar una ventaja competitiva pero alucinante y python también y python porque porque es creo que es el lenguaje más usado no no conozco de estadísticas en este momento no tengo estadísticas a mano pero me animaría a decir y me animaría a aventurarme que python hoy por hoy es el lenguaje más usado para la mayoría de los proyectos pero a su vez yo te voy a dar una recomendación te voy a recomendar trayton trayton acá ven en pantalla su página web trayton es un proyecto de open source totalmente open source construido con python de acuerdo y es un proyecto que está pensado como una solución modular para pequeñas medianas y grandes empresas yo conocía trayton en la empresa donde yo trabajaba que también les comenté acá este en el mismo vídeo de donde hablo de la ventaja competitiva cuento un poco mi experiencia y en un momento cuando el área contable necesito digamos que le desarrollen un software de acuerdo a las necesidades y en la valga la redundancia a las necesidades del área se contrató un desarrollador que trabajó en trayton pero trayton te lo podés descargar está en los repositorios de debian y en todas las demás distros están todos los módulos de trayton en los repositorios ahora te lo voy a mostrar y es una solución que si vos aprendes a trabajarla te va a dar una flexibilidad enorme miren veamos su página web sí y miren todo lo que tenemos está en inglés eso sí no tenemos para hacer contabilidad financiera para manejar ventas inventario y stock contabilidad analítica y acá creo javier que con este módulo vas a poder resolver lo que vos estás necesitando también podés armar tu propio crm si tienen un negocio un comercio esto lo que es compras cadena de suministro todo lo que es la fabricación la logística el manejo de proyectos manejo de suscripciones y además tiene integración sí con servicios de terceros o sea es potentísimo trayton vamos a ir a la terminal para mostrarles que si hacemos un sudo apt search trayton miren miren todos los módulos que están acá el primero por supuesto está trayton tiene un desarrollo lo que es cliente servidor de acuerdo su su arquitectura es de cliente servidor con lo cual tenés tanto el cliente trayton client toda la documentación trayton client guion doc sí y acá tener los módulos de contabilidad de activos tienen absolutamente todo 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 si créditos depósitos todos estos primeros módulos son los módulos contables si acá pueden manejar todo lo que es el control de stock bueno acá está la parte de analítica que es creo lo que vos estás necesitando de análisis de costos perfecto acá atrás acá lo podés hacer no tengo ninguna duda que con trayton lo podés hacer bueno mira todos los módulos que tiene o sea que tenés todo no no se paga por esto por lo general se paga el desarrollador que te lo va a armar a este rompecabezas y te lo va a dejar listo instalado en un servidor y instalado en equipos clientes por lo general los desarrolladores trabajan con trayton de esa forma pero vos que estás aprendiendo por tu cuenta tranquilamente podés instalarte el servidor y después instalar el cliente en el mismo equipo y empezar a jugar con los módulos cuando interés el servidor te va a traer maría debe de cabeza o algún motor de bases de datos seguro así que y acá están acá ahí está lo que le quería mostrar trayton server ahí está el archivito para instalar el servidor trayto así que javier y bueno a todos los demás que les pueda servir esto este dato ojalá ojalá les sirva seguí con c++ porque te va a dar mucha potencia saber ser más más te va a convertir en tope de gama en otro nivel pero también aprende python y también aprende trayton para que con esta herramienta puedas armar y digamos obtener la solución que vos estás necesitando y quien dice por ahí lo puedes monetizar porque puedes monetizar perfectamente el desarrollo que vos hagas con trayton lo puedes hacer alguien en tu misma situación un colega otro ingeniero puede tranquilamente beneficiarse con el trabajo que vos estás haciendo así que quien te dice podés ganar dinero y bastante así que amigos esto es todo por el vídeo de hoy súper cortito un respondiendo a suscriptores que me llamó la atención contáctense por mail que yo por ahí a veces demora un poquito pero los leo y bueno en lo que puedo responderles se lo respondo lo que no lo sé lo averiguo y si tengo que decir no sé lo digo no hay ningún problema este pero bueno quería no quería dejar pasar más tiempo sin contestarle a este querido amigo javier gutiérrez el ingeniero gutiérrez les mando un fuerte abrazo a todos acá dejo siempre la forma de ayudar al canal y nos estamos viendo en el próximo vídeo aquí en la garza resistente ya que era